Bueno, sí, este fin de semana nos tocó jugar por los Juegos de la Comarca Juega, que este año estamos participando como invitados, así bueno, tuvimos que viajar a la localidad del Maitén, donde por suerte pudimos traer buenos resultados, tanto de varones como de mujeres. ¿Cuáles son estos resultados? Bueno, las chicas cadetas ganaron, creo que 28 a 2, las mujeres mayores, categoría libre, ganaron 19 a 17, los cadetes varones 28 a 8 y 42 a 18 ganaron los mayores. Importante las diferencias, ¿no?, en los puntajes. Sí, la verdad que sí, a pesar de que nosotros llevamos equipos, por llamarlo de alguna manera, alternativos para estar participando, para que todos los chicos puedan estar participando, no solamente los federados, sino también los que no están en ese carácter, puedan estar participando de esos Juegos, así que la verdad que es importante que los chicos que menos juegan puedan tener esta participación y sobre todo con buenos resultados. ¿Cómo se van a seguir desarrollando las competencias en lo que son los equipos locales de Humboldt? Bueno, nosotros ahora tenemos este fin de semana, en lo que es la parte federativa, tenemos el zonal de la categoría cadetes masculino y femenino, que se juega acá en el Bolsón. Eso sería el sábado, el domingo tenemos que viajar a Esquel, tenemos el zonal de juveniles, también masculinos y femeninos, y el fin de semana que viene seguimos con la comarca Juega, donde tenemos que estar participando en la localidad de Cholira. Mucho entrenamiento, mucho trabajo previo también, ¿no?, para todo esto. Sí, sí, la verdad que sí, o sea, aprovechamos al máximo el poco tiempo que tenemos de entrenamiento, digamos, de clases, dejándonos a nivel municipal, por una cuestión de no hay disponibilidad de los gimnasios, pero lo aprovechamos al máximo y sobre todo para tener buenos partidos.